Sí, con gusto. ¿Dónde es chicas? ¿Dónde es la ruta? ¿Allá? Bah, me late. No, yo... Elegretched. Oh, no. Fue una ruta. Oh, vaya ruta... ...hey, hacho, a ver. No! Por vaya ruta. No sé, es grabación, ya, es video. No sé, es grabación, ya, es grabación. No sé, es grabación.